La primera y más importante prueba antes de una pelea de boxeo ya fue superada por Yocasta Valle y también por Naoko Fuyoka. Yocasta pesó 48 kilos con 100 gramos y está lista para la pelea de mañana viernes acá en Japón. Yocasta, ¿cómo te sentiste en la ceremonia de pesaje y qué vistes en Naoko Fuyoka? La verdad no vi tampoco nada impresionante, pensé que era más grande. Pero no, estamos igual con las mismas condiciones, super bien el peso y ya solo nos queda mañana demostrar que es la mejor en el ring. ¿Pesó 600 gramos más que usted? ¿Significa eso algo? No, la verdad este es mi peso, como dije, es un peso natural, estoy super bien, no soy deshidratada, ella estaba deshidratada. Entonces yo estoy fuerte, me siento fuerte. Yocasta terminó el pesaje, ¿ahora qué viene? ¿En este momento qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comer pasta, es lo que siempre como después de un pesaje, pasa para estar fuerte y nada más. Yocasta, para nadie es un secreto, esta es la pelea de tu vida. Cuando vienen estas peleas grandes para los boxeadores, por ejemplo, en el caso suyo, ¿qué pasa por su mente? Siempre me visualizo la pelea, la visualizo, casi ni duermo, uno casi no duerme, pero trato de dormir bien. Pero la verdad esta pelea es la más importante de mi carrera y voy a darlo todo, no me voy a guardar nada y me voy a concentrar con mi esquina y eso nada más queda. Yocasta, la división de las 108 libras, tu segundo campeonato del mundo. Vieras que detrás de la historia de esta mujer que usted ve acá, de esta mujer costarricense, hay grandes cuotas de sacrificio. Yocasta, ¿qué recuerdas en estos momentos, por ejemplo, a veces cuando tenías que correr porque no tenías platica para los pases? Sí, de irme, ir a entrenar sin pases, sin nada, pero yo iba a entrenar todos los días. No tenía la oportunidad, a veces ni siquiera me dejaban entrar al gimnasio, pero iba a entrenar, eso es lo que quería, lo tenía en mi mente, lo soñaba. Yo sabía que iba a ser campeona mundial y no solo eso, tener varios títulos y hacer historia. Yocasta, ¿qué mensaje le das a los costarricenses que de alguna manera vamos a tratar de ver cómo les llevamos la pelea por redes sociales? Pero si no es en vivo y en directo, de alguna manera los costarricenses van a ver el duelo de Yocasta-Valle contra Naoko Fujioca. ¿Qué le dices a esos costarricenses? Que estén pendientes, va a ser una gran pelea, se los aseguro. Ella es una gran boxeadora, yo también lo soy, entonces vamos a estar dos guerreras en el ring, demostrándolos, a ver quién es la mejor, quién es la que merece el título. Entonces va a ser una pelea no solo para mí, también para Costa Rica, demostrarles, llevarles ese título y para que estén orgullosos de mí. Gracias, Yocasta, por supuesto que nosotros pendientes para la transmisión y para que usted esté al tanto de esta importante pelea entre Yocasta-Valle y Naoko Fujioca. En Tokio baja la temperatura, pero se respira gran calor humano en el equipo de Yocasta-Valle. Hay mucha fe, hay mucha convicción y esperamos que mañana se dé una victoria. ¡Suscríbete al canal!